Gloria al Señor, que Dios te bendiga en este hermoso día, que la paz del soberano Dios esté contigo y con toda tu familia. Esta mañana yo quiero darte una palabra de aliento y decirte que el Señor es tu ayudador, que el Señor está contigo, que el Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, la palabra de Dios dice que con todo Él te recogerá. Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se olvida de su pueblo y nunca se olvida de sus hijos. Y cuando tu situación parece más extrema, cuando tu situación parece más desesperante, es justo en ese momento cuando aparece la mano de Dios socorriéndote, diciendo que mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Recuerda que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios se acordó de ellos. Dice la palabra que ellos clamaron a Dios, que ellos vinieron a Dios y que Dios miró desde los cielos y los vio y se recordó que eran sus hijos. En este momento no te turbes, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés atravesando, no te turbes, porque Dios, el Dios soberano al que tú y yo le servimos, está mirando desde los cielos, está reconociendo que tú eres su hijo o que tú eres su hijo. Y él va a obrar en tu vida, él va a obrar a tu favor, él va a hacer lo que tiene que hacer, porque él no se queda quieto. Cuando sus hijos están necesitados, cuando sus hijos están esperando, él responde. Si alguno toca, él le abre. Si alguno busca, halla. Si alguno llama, él responde. Así que si lo que te hace falta en este momento es tocar, entonces toca porque Dios está esperando que tú toques. Si lo que te hace falta es llamar, entonces llama, porque Dios está esperando que tú llames. Si lo que te hace falta es oración, entonces ora, porque él está esperando que alguien se ponga de rodillas, se ponga de pie, ore, hable con él para él responder. Pero recuerda, él no se ha olvidado de ti ni nunca se olvidará de ti. La palabra de Dios dice, hablando del salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me envíe paz. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy en día yo te puedo parafrasear esto y decirle que el Espíritu Santo de Dios está con todos aquellos que tememos a Dios de una manera especial. Nunca, nunca, pero nunca nos va a dejar y nunca se va a olvidar de nosotros porque el Espíritu de Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dios te bendiga mucho. Estas palabras son para ti. Haz la tuya porque Dios está de tu lado. Estas palabras son para ti. Dios te bendiga mucho.